voy a mostrarles el maíz mi gente así de qué para que miren cómo está el maíz lo acabo de abonar no sé si van a alcanzar a ver el abonito ese es el maíz que tengo aquí sembrado miren se me ha querido arruinar allá arriba porque como no le echaba agua aquí lo ven así porque le echaba agua siempre el día que salía de trabajar y aquí pues anoche me tocó darlo chapeando porque le iba a echar el abono ahora así que miren no sé si se me va a arruinar porque como no llovía y ahora empezó a llover pero igual se me retrasó el crecimiento de este maíz aquí les voy a mostrar cómo está una parte donde no le podría no le echaba agua pues miren sí no sé si ir a agarrar el abono pero bueno yo voy a intentar voy a intentar a ver si se nota donde le echaba agua siempre todos los días se nota acercan este el carro está más parejo y está más alto aquí vamos a ver si pasa bueno ahorita me van a ver diferente en la mañana pues hay el vídeo lo van a ver si como miran aquí tengo unas parritas de sandía esa es una parra de sandía tengo unas palitas de tomate van a alcanzar a ver si tengo unas parritas de tomate este ya tiene una pelotilla ahí tengo jalapeños chiles y allá que quiero sembrar una frijolera también sí pues para que miren qué aquí bueno en tiempos mis tiempos libres que hago esto después de que salgo de trabajar me pongo a carbar la tierra se nota la diferencia en maíz qué lástima que no no llovía pero bueno yo sabe por qué así de que bueno les mostré ahorita lo que me gusta hacer van tiempo libre bueno casi mente los después de que salí a trabajar hago esto saludo mi gente gracias por ver el vídeo si no si eres nuevo en el canal suscríbete por favor es gratis así de que te dejo será hasta la próxima 있으면 tal 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 al tal tal tal